¡Vamos a vivir! ¡Cielo en la mar, tierra sebala! ¡Combiremos! ¡Ablando! ¡Bailando hermano de Santo! ¡Bailando hermano de Santo! ¡Báilando hermano de Santo! ¡Báilando con Diego! ¡Sieysa! ¡Bailando hermano de Santo! ¡Bailando hermano de Santo! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Así! ¡Así se le habló! ¡Sero querido serén! ¡Quietarios de Dios! maravilloso se ve el pueblo de Dios pero que chévere se ve el pueblo de Dios y las mamás mirándose a mi abuelita mirándose a mi abuelita la vuelta de la victoria así, así, así así se alabó pero que lindo se ve el pueblo de Dios maravilloso se ve el pueblo de Dios pero que chévere se ve el pueblo de Dios y el pueblo de Dios el paso dice ¡eh! ¡eh! siguiendo a los chicos de Marquilloso alza las manos alza las manos y dame la gloria a Dios